Reparten banderas, sonríen y cantan Las chicas de la Cruz Roja Novias de la Primavera Con sus corazones, cantando y cantando Y encuentran amores Primavera en la Zolapa Primavera en el jardín Y primavera en el cielo Y el corazón de Madrid Las chicas de la Cruz Roja Novias de la Primavera Abrieron sus corazones, cantando y cantando Y encuentran amores Cien mil muchachas bonitas En Madrid han florecido Y van por calles y plazas Reparten banderas, sonríen y cantan Las chicas de la Cruz Roja Novias de la Primavera Abrieron sus corazones, cantando y cantando Y encuentran amores Amores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!